Múdete de nadie, la tonta que soy para ti Mi corazón loco, guarda con mi pensamiento De sentir tus manos suaves, siempre me arrepiento Dolo tus ojos y el sol duró a tu amanecer Ay, como duele seré Para resolver un caminar y armar, guiarme y armar me deja sola Tu razones no son convidentes, mandala de rebrote vuelve yo Te amo y no lo puedo evitar Te amo, por eso suelo callar Múdete de nadie, la tonta que soy para ti Múdete de nadie, la tonta que soy para ti Te amo y no lo puedo evitar Te amo, te amo, pero eso me hace llorar Múdete de nadie, la tonta que soy para ti Múdete de nadie, la tonta que soy para ti Múdete de nadie, la tonta que soy para ti Te amo y mañe de nadie, la tonta que soy para ti Múdete de nadie, la tonta que soy para ti Te amo, y no lo puedo evitar Lí amo, te amo Por eso suelo callar Te amo Y no lo puedo evitar Y yo te amo Pero eso me hace llorar Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien es racemente Y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Corres, juegas fútbol, crossfit, nadas, yoga, vas al gym, prefieres deportes de raqueta O si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física Estás en el lugar correcto Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudo Savante Hacen para ti su programa ¡Actívate! 3, 2, 1, ¡correctamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas Viernes 20 de agosto Un día muy especial para toda la familia Bueno, en especial para mí, para mi familia Y bueno, ahorita ya lo iremos comentando Venimos regresando del torneo internacional allá en Pachuca El día miércoles ya regresamos con los chicos Igual estaremos platicando el día de hoy Esta participación en este evento Fue algo muy agradable Y bueno, primero mandar saludos a todas las personas Que nos siguen la transmisión Que nos escuchan Y que bueno, están al pendiente siempre de nuestras De nuestras transmisiones En Proyecto Radio y en el programa Actívate Todos los días 1 de la tarde Y bueno, como les comentaba El día de hoy 20 de agosto Tenemos Regresado del corte Ahorita que se nos dé ese tiempecito Se van a conectar algunos de los chicos Esperamos que por ahí también Algunos de los papás Estuvimos en esta semana Desde el día domingo Que salimos por la tarde Rumbo a la ciudad de Pachuca Allá al hospedaje Y bueno, fueron al final y al cabo 10 niños entre niños y niñas Que tuvieron esta participación En lo personal Una gran experiencia Se esperaba mucho de ellos Pero bueno, fue algo Creo que nos quedamos a un poquito Un poquito nada más Pero excelente participación A fin de cuentas En este En este torneo Que se fue alargando Se fue alargando Como lo comentábamos La semana anterior Con el licenciado Maldonado Director de Escuelas Filiales Estaba planeado Desde abril del 2019 Y bueno, por fin se pudo Llevar a cabo Con todas las medidas De seguridad Siempre está Obviamente el riesgo Sea en un torneo Sea en casa En cualquier lugar Que tengamos Que estar De algún contagio De algo O no solamente un contagio Cualquier accidente Cualquier enfermedad Diferente a lo que es Hay más vida Más mundo Aparte de COVID Entonces Pero bueno Lo siento que pudimos Llevarlo de la mejor manera Es difícil A veces que Algunos chicos Podamos O puedan entender La gravedad De las cosas Pero con las recomendaciones El apoyo de toda La familia Los que pudieron estar A distancia Conectados Grabando Algo Nuevo Que tuvimos que transmitir Los partidos en vivo Desde la página de Facebook Entonces situaciones En las que Se fue dando Este torneo No pudieron entrar Los papás Como les comento Era puerta cerrada Nos lo comentaba El licenciado Maldonado La semana pasada A puerta cerrada Si hubo filiales Que la verdad Una insistencia El IC lo comentaba En la que Afuera de la universidad Queriéndose pasar Ahí fue una cuestión De organización De cada escuela Porque la universidad Tenía todo Todo bien Estructurado Y bueno Hasta el momento Cuando nos regresamos Y hasta el día de hoy Que ya tengo por ahí Los campeones Los campeones De algunas categorías De este torneo Que cerraban El día de hoy Nos hubiera gustado Estar transmitiendo En vivo Desde Pachuca Hidalgo De la universidad Después de haber sido campeones No se pudo Pero bueno Ahorita les comentaré Quienes fueron los que quedaron Campeones En la 2010 En la 2008 En la categoría femenil La 2006 Se jugará más a ratito La 2004 también Esa final De la dos categoría 2004 Se juega en el estadio En el estadio Hidalgo El día de mañana Entonces bueno Es un Haremos ese recorrido De lo que fue El día a día Desde el domingo Que partimos Con los chicos Con mucha ilusión Y bueno Y comentar también Que a cargo En la escuela Filial Pues se quedó El profeta nativo A cargo La profesora Erandi Karina Con apoyo También de algunas mamás Ahí para el filtro En la entrada Del gel Al llevar allá A los profes Al torneo Entonces Creo que fue un trabajo De conjunto Un trabajo En el que Desde los niños Que se Se partieron el arma En la cancha Para sacar los resultados Ahorita los iremos Retomando Juego a juego Día a día De lo vivido Allá en el torneo Recordar que bueno Es el programa De Actívate Proyecto Radio Surge Surge como Algo de la escuela Filial Entonces El programa de hoy Está dedicado A estos A estos chicos A estos papás Que formaron parte A los profes Que formaron parte De este De este Torneo De este evento Y bueno El El mandar siempre El agradecimiento A licenciado Maldonado A las demás escuelas También Filiales Con las que nos tocó Participar A los compañeros Que te encuentras Allá Ver entrenar Por lo que se podía A la sub 20 Te rozabas Encontrabas ahí Con el equipo Femenil Con la sub 16 La 18 Los profes Que trabajan allá Entonces es una cuestión En la que Atípico en esta ocasión Por la Pues por lo de la sana distancia Y toda esa parte Pero a fin de cuentas Es muy Muy gratificante Cada que vas Cada que vas Y puedes entrar A las instalaciones Del club Y toparte Y poder platicar Un poquito Platicaba con Con el profe Aguilera El técnico De la 20 Igual ahí Con sus auxiliares Jesús Carmona El profe Jorge Marín Y bueno Son Son grandes Experiencias En este En este torneo Las irás platicando Poco a poquito Igual Seguir Hacer la mención Todo es parte importante También Nuestro material Todo lo que llevamos El P&P Deportes Es de Algunos patrocinadores También En ese sentido Que nos hurte Nos hurte lo que necesitamos Cazacas, balones Lo encuentran Igual en redes sociales Como P&P Deportes Excelente trato Varias sucursales Ahorita por pandemia Igual te lo llevan Hasta casa Entonces Saludos también A Luis Flores De P&P Deportes Y bueno Así lo encuentran En redes En redes sociales Para poder Tener cualquier Cualquier cosa Que necesiten En cuanto a deporte Fútbol Lo que sea Y si no Si no lo tiene a la mano Se encarga De buscarlo Conseguírselos Para que estén Dándoles El excelente servicio Y bueno Vamos a ir En un segundito Al primer corte Y les digo Regresamos ya Con todos estos chicos Que se puedan conectar Al día de hoy Estaban invitados Todos Es difícil Tener una plática Con tantos niños Conectados En cabina Hubiera sido imposible Pero bueno Ahorita veremos Comentarles que estamos Desde casa No por ninguna cuestión En especial Solamente porque ya También regresamos A talleres En la CEP En los trabajos En la mañana Y bueno Vamos terminando De esos talleres De esas juntas técnicas Para ese posible Regreso a la escuela Esperemos que no sea presencial Pero bueno Ya nos irá diciendo Nuestras autoridades Que es lo que procede Bueno Por lo pronto Vamos a ir a nuestro primer corte Sigan con nosotros En esta transmisión Se va a poner buenísimo Viene toda la experiencia De todo este torneo Platicada aquí Mejor Por los niños Por los actores principales De este torneo Vamos a un corte Estamos con el proyecto Radio MX Con sentido social Volvemos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De proyecto radio MX Con sentido social Porque en algún momento Todos necesitamos ayuda En los tiempos difíciles Y requerimos Ser escuchados Lo mejor Es acercarte Con un experto Contacta a la psicoterapeuta Y consteladora familiar Natla San Especialista En apoyo psicológico Y tanatológico Comunícate al teléfono Y whatsapp 56 1883 3040 Y agenda tu consulta Natla San El apoyo y acompañamiento Ideal para salir adelante ¿Aún no terminas la prepa Por falta de tiempo? En Eleva Educación Te preparamos En solo 12 semanas Para que obtengas Tu certificado Rápido Con validez oficial Y una garantía Por escrito De satisfacción total Si no pasas tu examen Somos los únicos Que te devuelven El 100% De tu dinero No tenemos reprobados Hasta el momento Si tienes 18 años O más Esta es tu oportunidad Eleva tus posibilidades Ven Inscríbete Y forma parte de Eleva Hola, hola amigos Público en general ¿Deseas estar al tanto Del ámbito deportivo Y todo lo que lo rodea? Claro En los apuntes del profe Se te dará toda la información Necesaria para que estés al día ¿Era hora? Acompáñame en Proyecto Radio MX Todos los viernes De 2 a 3 de la tarde Te esperamos Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito Y te espero en Al Sazón del Deporte Donde hablaremos sobre Deporte, comida Y qué hacer en tu tiempo libre Y también tendremos Invitados especiales Esto y mucho más Viernes 3 de la tarde En Al Sazón del Deporte En Proyecto Radio MX Con sentido social Parado, parado Parado, parado Parado, parado Su sueño tiene una estrella Llena de gol y galer Invitados ya que están Mandar saludos a las personas Que nos están escuchando A Rafa Rafa Cornelio También trabajó con nosotros Aquí en la Escuela En la filia de Tuso Savante Pues escuchando por ahí Christopher Gómez También veía yo a A Brian Junior Mauricio Santillán Siempre desde Querétaro Haciendo transmisiones De Proyecto Radio Y Actívate Saludos Mauricio Gracias por seguirnos Y bueno A todas las personas Que a veces no nos aparecen Como tal En los en vivos Porque no son A lo mejor Agregados O amigos En la plataforma Pero bueno Saludos a todos Y gracias por seguir Transmisiones De Proyecto Radio Y de Actívate Y bueno Ya por aquí tenemos Ahí que nos apoye Si ya nos está Este Escuchando Bueno Con sus Con sus camaritas Para platicarlo Pero bueno Vamos a darle entrada Ya A la primera A dos De las Fíjense Un torneo Donde jugamos Con diez niños Y tres De nuestra De nuestros participantes Pues tres eran niñas Voy a En la lista Bueno Saludar primero A Pau Pau Rodríguez ¿Cómo estás Pau? Hola profe Muy bien ¿Y usted? Muy bien Todo bien Gracias por poder Conectarte el día de hoy Pau También está con nosotros Ya si quieres Déjalo Déjalo activo Pau No hay ningún problema Aimee También está con nosotros Aimee ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno Perfecto Bueno Dos de las Digo Los diez niños Fueron importantísimos En esto que se fue dando Pero bueno En la portería Pau Aimee Defensa central La capital del equipo Y bueno Ahorita se conecta también Por allá Ya parece que está llegando Otro de los De los jugadores Igual importantísimos Porque Nos hicieron vibrar Con estos Con estos partidos Fue Fue Genial Todo esto Y bueno Vamos a A platicar un poquito De cómo Cómo se fue dando ¿Qué sentías Pau? Cuando sabías que ibas a ir a un torneo A quedarte a un hotel A estar con tus amigos Cosa que Pues no habías hecho Me sentí muy emocionada Al respecto de que Fue mi primera vez En ir así A un torneo A Pachuca Y pues Me emocioné mucho Muy bien Muy bien Muy bien Aimee ¿Cuál es lo? Yo sé que bueno Por ahí tú ya Habías asistido al torneo anterior Pero no de esta forma Era solamente ir y venir Viajar Ahora sí Se pudo conseguir Que el grupo Estuviera junto ¿Qué fue lo diferente En esta ocasión? Estuvo muy padre Porque las niñas Bueno como lo comentas Pau Surda y York Nos quedamos en una habitación Y estuvo muy padre Estar conviviendo ahí Todos los días Y ahí echando nuestro relajo Pues estuvo muy padre Perfecto Perfecto Y bueno ya nada más ahí Richi Richi Que también Bueno Él ya Bueno forma parte Orgullo también De la escuela filial Tuzo Zavante Él ya forma parte De Club Pachuca Jugador de fuerzas básicas Por eso le damos también ahí La felicitación Y también No había vivido La parte de quedarse Con sus amigos Son cuestiones de Que tienen que ir Tienen que ir tomando experiencia Todos los niños Si quieren llegar A ser profesionales Va a ser su parte De una forma de vida ¿No? El estar en las concentraciones Con los compañeros Saber cuidarse Ir a lo que van Y bueno ¿Qué fue para ti? Richi Saber que ibas a un torneo A quedarte en la habitación Con tus amigos Pues Fue muy O sea Me emocioné mucho Cuando Dijeron Que nos íbamos a quedar Con nuestros compañeros En una habitación Pues me emocioné Y me quedé con Seba Y con Ochoa Y pues Estuvo muy divertido De verdad Perfecto Perfecto Aquí igual Mandando un saludo A las personas Que nos están escuchando Saludos a Héctor A Héctor Chávez Hermano Que está escuchando El programa Gran amigo Y a Tito Tito que nos sigue Recuerden Tito también Jugador en su momento También de Tudor Zavante De HC Ahora en Básicas En Pumas Les mandamos un excelente Saludo Un abrazo muy afectuoso Igual mucho éxito Para ellos Ya saben De lo que estamos hablando Cuando hay que estar concentrado Viajando con el equipo Y toda esa parte Y bueno Vámonos ir Día por día Día por día Bueno El domingo El domingo Pau Llegamos Nos instalamos Si estabas de acuerdo Con tus compañeros De cuarto Querías estar en otro lado Con otros compañeros ¿Cómo sentiste ya El momento de estar Ya justamente Ya en el hotel Con tus compañeras? Pues Me sentí muy bien Por estar ahí Con mis compañeras La verdad Me sentía muy nerviosa El domingo El domingo Y también el lunes Y pues El domingo No pude dormir No me acostumbré Mucho al lugar Al lugar Ok, ok Perfecto Sí, estaban ahí Incluso parándose Muy temprano Bueno Aime Ya Pasa la primera noche Del domingo Creo que Bueno ¿A qué hora se durmieron Esa primera noche? Porque era tarde Y seguían Los ruidos Nos dormimos Más o menos Como a la una Hora y media O sea Nos dormimos Un poco tarde Y nos paramos Muy temprano Como lo comentas Sí, bueno Es como les comentamos A todas las personas Están escuchándonos Pues al ser A veces Las primeras experiencias Así Y sobre todo A estas edades Pues los nervios El saber Este La primer día Muchos incluso Quedándose solos Por primera vez ¿No? Muchos haciendo ese viaje Voy a Saludar a todos Bueno Ya tenemos aquí A Pau Está Aime Como defensa Estaba Iker Ochoa Por un lado Del otro lado Jugó A veces Jaime Jimmy A veces Tuvo que jugar Ahí Richie De lateral Beto Beto en el medio campo Con Valentín Saludos a todos ellos Messi por derecha A Santiago Por izquierda A veces también Vale Y bueno En punta estaba Sebastián La zurda también Fátima Por ese costado Creo que no se me pasó Ninguno Éramos 10 10 compañeros 10 niños Que lo hicieron Lo hicieron excelente Ahí este Bueno Richie Al momento de Al momento ya De De ustedes Era creo que El grupo El grupo Ricardo Que más relajo Tenía en su habitación ¿Quién es el que llevaba Ahí las órdenes? ¿Quién les decía Ya duérmanse? Ya nos levantamos? ¿Cómo le hacían En estos días? Pues ¿Cómo? O sea ¿Qué hacíamos? ¿Quién era Quién era el que llevaba La orden del cuarto? ¿Quién decía Ya parense Ya vistanse ¿Quién organizaba A ese cuarto? Pues En especial Sebas Lo hizo de un grupo Para de temprano El semeo Lo levantaba Ok Perfecto Perfecto Bueno Si bien nos tocó jugar Vamos a ir haciendo El resumen de la semana Nos toca jugar Nuestro primer partido El día lunes Dieciséis A las Nueve quince De la mañana Entonces La indicación Levantarnos en planito Siete de la mañana Ya todos estaban listos Para salir siete Desayunar siete y media A las ocho Salir a la universidad Que nos quedaba Cinco minutos De nuestro hospedaje ¿Cómo estaban los nervios? Antes del juego Muchos Muchos nervios Primero no sabía Si me iba a parar Temprano Ya después Los nervios Cómo jugaban Cómo iba a parar Perfecto Perfecto Sí Pues siempre Uno como profe Lo platicaba con el profe Iván Saludos al profe Iván Que estuvo con nosotros La profesora Nahid Como profe Te pone nervioso De repente Acuesta Trabajo Incluso también dormir El estar Qué va a pasar El día de mañana Al ser rivales Pues de otros lados De la república Pues no sabes Nunca los has visto jugar A veces Y es una sorpresa ¿No? Con qué te va a llegar El rival Aime Pues ya estando Viendo a los rivales Llegando a la universidad ¿Qué es lo que Viendo a rival ¿Qué es lo que pensaban? ¿Se gana? ¿Se pierde? ¿Cómo nos iba a ir? Yo la verdad Estuve muy preocupada Por esto Yo ni estaba nerviosa En el primer partido Yo iba más A la cuestión De ir a divertirme Ir a pasarla bien Ir a jugar Y o sea El marcador Sí importaba Pero yo nunca me fijé En esto de rival Desde un principio O sea Yo me iba a divertir Y a pasarla bien Ahí con mis compañeros Muy bien Muy bien Y bueno Les comento La transmisión Aquí de Actívate Nos tocó jugar En el grupo F El primer partido Nos tocó jugar Contra Tuzos La Mixteca Es un equipo Una filial De la ciudad de Puebla El segundo partido Nos tocó jugar Contra Tuzos Tenango Que es un equipo Del municipio de Hidalgo Y el tercer partido Nos toca jugar Contra Tuzos Poza Rica Un equipo de allá De Veracruz Y bueno Primer partido 0-0 Todo el primer tiempo Richie Casi no Tú lo viste desde afuera La idea era incluso Que no jugaras Pero bueno Lo viste desde afuera Ese 0-0 ¿Qué sentías Estando en la banca En ese primer partido? Pues Sentía como que Nervios De quedar De quedar De quedar 0-0 Y quedarnos Con un empate ¿Querías entrar? ¿No querías entrar? ¿Qué pensabas Desde afuera? Pues yo vi Que el equipo Estaba bien Pues Estaba bien Sin mí Y pues Sentía Que así podían seguir Y marcar otro gol Sin mí Ajá Bueno Les comento Haciendo el resumen Un 0-0 Primer tiempo 0-0 En el que Por ahí tuvimos Algunas jugadas A favor Y en contra Un poquito de peligro Y 0-0 Empezando el segundo tiempo ¿Quién se acuerda del gol? ¿Quién lo platica? ¿Cómo fue? Lo platico Eh Hace que Que Fue una jugada No me acuerdo Cómo fue la jugada Exactamente Pero el punto es Que cayó En un saque de meta Del equipo contrario De la Mixteja Entonces El portero Saca De meta Y ahí es cuando Messi Santiago Como hizo la presión Al igual que Sebastián Y entonces ahí Interceptó el balón ¿Sabes? Y O sea Tenía solo Para el frente De la portería Y ahí es cuando La definió Al lado derecho Y por ahí Caí un 0-0 En mi En mi Memoria Y en los videos Por ahí se le fue algo A Aimee Fue empezando el segundo tiempo Justamente Saca al rival De medio campo Tira balón hacia atrás Y balón hasta su lateral La zurda se pega un pique Para apretar El lateral se apoya Con el central Pero ya tenía Sebas encima Y cuando el central Quiere tocar hacia El portero Y el portero Despejar Messi llega Santiago recupera Y una jugada ahí Que llega al tiro A gol 1-0 1-0 Empezando el segundo tiempo A un minutito Menos Desde Empezar el segundo tiempo Y en ese 1-0 Creo que de ahí Empezamos a controlar Ya no nos complicamos mucho Algunos cansados Entra Rich Hacemos ahí unos movimientos Y nos llevamos el primer partido Importantísimo Ganar ese juego Después de ganar ese partido ¿Cómo te sentías? ¿Más tranquila? ¿O más nerviosa? ¿O qué pasó por tu mente? Sí Me sentía más tranquila Ya tenía Un poquito más De confianza En mí Y pues Ya sentía que Si ganábamos ese Podíamos ganar El otro partido Así es Y nos enterábamos Acabando Que el equipo El otro partido De grupo Tenango Le ganaba 6-3 A Poza Rica Entonces pensamos Que Tenango Era un equipo fuerte Muy fuerte Y era el que teníamos Que preparar Para el siguiente día Y bueno Ya estando Termina el partido Salimos Tenemos que ir a desayunar ¿Cómo fue toda esa experiencia Para ustedes? De ya tener que desayunar A veces juntos A veces en los cuartos Por la distancia Con sus compañeros ¿Cómo fue por ustedes? ¿Qué representó Richie? Esa parte de estar Ya en las habitaciones En el hotel En la alimentación En esa convivencia Pues se representó para mí Mucha felicidad Porque están conviviendo Con mis amigos Porque o sea Los veo cada día Pero O sea no jugamos Solo entrenamos Y desde ahí No podemos comer juntos O sea los veo cada día Pero yo quiero Por ejemplo Ir a un parque acuático Con ellos Pero este Fui allá Y pues Me gustó mucho Estar con mis amigos Y pues Donde comimos Yo siempre comía En mi cuarto Con Ochoa Y a veces con Beto Y bueno Con Ochoa y con Sebas Pero una vez Sebas Se quedó abajo En la sala Ok muy bien Muy bien Y bueno En esa parte Un gran saludo Ahí por ahí Tuvimos la oportunidad O tuvieron la oportunidad Las mamás También Es válido Decirlo Y reconocerles El esfuerzo La mamá de Beto La mamá de Messi Y los bueno Los papás de Pau De estar ahí con nosotros ¿No? Apoyando en la parte De la alimentación En la parte De los cuidados De estar al pendiente De los niños Si teníamos que salir Por alguna cuestión Del hotel A comprar algo O a llevar uno u otro Situaciones que pasaron En todo el torneo Ellos siempre estaban ahí En disposición De apoyar a sus niños Ojalá en un ratito Pueda por ahí Pau Invitar a su mamá A su papá Al programa En un ratito Seguramente Si los tienes cerca Ya les diremos Ahorita Pau Que se vayan preparando Bueno Mientras Termina el lunes Con ese ánimo En las habitaciones En el hotel Todos gritando Pero nos toca ir Por parte de ser Filial del club Nos toca ir a conocer El estadio ¿Ya lo conocías Pau? No ¿Cómo te pareció El estadio Hidalgo de Pachuca? Muy bonito La verdad Muy bonito Bueno Y nos tocó tomar ahí fotos Todo Y luego pasar ahí Al salón interactivo También ahí Este En el futbolito Una tarjeta roja Que me saca No era roja La verdad Nunca toqué al rival En el futbolito Pero bueno Creo que también Nos divertimos Nos divertimos mucho Parte de la experiencia De ser filiales El estar conviviendo ahí Con todos Pues con la distancia Con los cuidados Creo que esto estuvo Estuvo a gusto Y bueno Llegamos a cenar Y va el segundo partido ¿Qué les ofrecieron Aime Los papás O cuál fue el arreglo Por ganar el segundo juego? El arreglo Fue Si ganábamos Nos compraban pizzas Y helado Y refresco Para comer Y si no ganábamos Pues Una pura verdura O sea Literal Rejotes Chayotes Segundo partido Importantísimo Ganarlo Porque si no ganas Los tres Prácticamente Estás eliminado Es una competencia Muy fuerte Y ahorita Platicaremos Porque hubo Quien calificó Perdiendo uno Ahorita les explico Por qué Pero bueno Era importantísimo Llevar un buen resultado Sentíamos O sentimos Todavía Que era el rival Más fuerte del grupo Comparándolo Bueno De los otros tres Porque nosotros Seguramente Éramos el más fuerte ¿Vale? Pero bueno Lo considerábamos así Como el rival más fuerte En su momento Segundo juego Teníamos igual Todo todo tranquilo Diez jugadores listos Para salir a la cancha Nos tocaba jugar Dos quince Dos quince en Pachuca Se nublaba el día Se nublaba el día En Pachuca Nos tocó jugar con lluvia Y estamos acostumbradísimos A eso ¿No Richi? Aquí en México Y creo que no nos afectó Para nada la lluvia ¿No? No Para mí no me afectó nada Porque estoy acostumbrado A entrenar Y a jugar con lluvia Así es Igual acá Bueno Pau ¿No? En los charcos Te avientas como si nada O sea La lluvia creo que no fue factor Para nosotros Recordamos el juego Y empezamos perdiendo Uno Uno por cero ¿No? Ahí una Una desatención Acabando el primer tiempo Un tiro de esquina Se nos va Bum bum Total no se puede Uno cero en contra Y con la desafortunada Lesión también Ahí de De Fátima Que cae mal Se lastima Una Se disloca el hombro Ya la profesora Anaí se encarga De llevarla al servicio médico También Y respetos Para el servicio médico Del Sema Luego luego En el carrito De las desgracias ¿No? Ahí había en la cancha Se la llevan Para fortuna de todos Bueno Está bien Incluso Quería jugar el último partido Ahorita les platico por qué Pero bueno Está bien Está Ya tranquila Es una posición de reposo No hubo nada Rotos Solamente Cayó un poquito mal Y se disloca Y tiene que entrar Igual Richie A jugar Cuando no estaba contemplado Pero bueno Solamente iba como apoyo Entra a jugar Todo bien Segundo tiempo Como al minuto 15 Del segundo tiempo A Sebastián Le dieron patadas Todo el partido Hasta que el árbitro Por fin marcó una Y fue penal ¿Qué dijiste Aime? ¿Que lo tiro yo O que lo tire otro? No La verdad Este penal Yo lo quería tirar Como para Dar Porque veía a todos Y me decían Tú tíralo O sea Yo Mi primera opción Era que Beto lo tirara ¿Sabes? Pero lo vi Y le dije tú Y me dice No, no, no Vas tú Y yo estaba muy nerviosa Hasta le pegué mal Al balón Pero Pues afortunadamente Caí en gol Sí Fue lo bueno El 1-1 Eso nos daba Mucha emoción De repente Perdiendo Dijimos Híjole Se complica Hay que ganar a fuerza Y ya Se da el 1-1 Una jugada Pau En la que achicas bien La ponen en el travesaño Y de ahí fue el empate ¿No? Ya Nos dio esa vida Calle ese gol Y nos hubiera hundido En ese 2-0 ¿Qué sentías Pau? Con el 1-1 ¿Se podía? ¿No se podía? Pues ya Ya empezaba a tener Un poquito más de esperanza Que podíamos ganar Porque yo ya sentía Que se nos acababa el tiempo Me empecé a desesperar De hecho sí Pau De hecho sí Pau Porque Bueno hay una jugada Ya después Más adelantito Una mano De las que no había Marcado el hábito En todo el partido Sale un rebote Y marca una mano Afuera del área Y bueno Quién más que nos diga Que el autor De ese gol Que nos daba El 2-1 Cuéntanos Cómo lo viviste Desde dentro de la cancha Uy Es que Desde dentro Mis compañeros Me decían Que lo tirara Caimé Pero desde afuera Me decían El cuerpo técnico Que lo tirara yo Y pues yo me sentía La verdad Muy seguro De tirarlo Y pues lo tiré La verdad Lo tiré Un poco mal Igual Caimé Se me resbaló El pie Porque mi idea Era tirarlo raso A la izquierda Puedadito al poste Pero se me Fue el pie de apoyo Y le pegué fuerte Y hacia arriba Y por suerte Pasó encima De la barrera Y también Del portero También tuvo un poquito Que ver Ochoa Porque Ochoa Estamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estorado portero Ajá Estorado portero Y faltaban Faltaban Tres minutos Viene esa falta Richie le pega Afuera del área Igual Pues no La emoción a todos La emoción a tope El 2 a 1 Las personas Que estaban viendo El en vivo En ese momento Pues estaba Desde casa Los papás apoyando Que si se podía Un excelente triunfo Y faltando ya Y por ahí Me decían también Que yo me emocioné Estaba yo en la transmisión En vivo Y gritado de más Y todo Pero bueno Fue un gola La forma en que le dimos La vuelta al partido Fue excelente Ese fue contra Tusos Tenango El rival De la filial De Hidalgo Y fue bueno Un excelente Excelente Bueno Partido Resultado Al final Dice agregan Dos minutos Lo bueno Creo que en esos minutos Pau Ya no te atacaron No hubo nada Todos lo teníamos arriba Una buena jugada De Beto De Sebas Y todo Todo tranquilo Hasta que pite el árbitro Y bueno La felicidad ¿No? Sí Pero ¿Por qué llorabas Pau? ¿De felicidad o qué? No Es que yo me sentía culpable Por el gol Pero bueno Es parte De parte del fútbol Ahí Este Buen trabajo En el segundo tiempo En el achique No cae nada Y le damos la vuelta ¿Qué pensaban Aime? Ya nos sentíamos dentro ¿No? De los cuartos del final Después de ganarle Al más fuerte del grupo Bueno mira Yo desde el principio De ese partido La verdad Que estaba muy nerviosa Pau No me lo va a negar Estábamos todos En una banquita Y yo le estaba diciendo A todos lo que tenía que hacer Y todos me decían A mí Y yo tipo Sebastián Mételas Páralas Ochoa Saca Todo lo que tengas Hasta creo que Por ahí le pegué A alguien De los nervios Una disculpa Y este Y literal Estaba muy nerviosa También en el partido Y ya al final Después del gol De Richie La emoción Era que tropitó Al final del partido Yo estaba bien emocionada Que la verdad No sé ni a quién Abracé Ni a quién Me abrazó Ni a quién Le di la mano O sea Estábamos Muy emocionados Y yo estaba pensando En el siguiente partido O ya Que ya lo íbamos a ganar Yo pensaba Que ya definitivamente Íbamos a ganar El último partido Contra Tú sos poza rica Pero bueno No sé si no fueron las cosas Pero esa fue mi sensación Y mi pensamiento En ese momento Ok Perfecto Perfecto Antes de seguir platicando Igual mandarle saludos A Omar Ayuso Que está siguiendo Está escuchándonos Ya le mandamos saludos Allá a Tito Y a toda la familia A Chávez A Denisa También a mamá Papá Ale Álvarez Que lo está viendo Ale saludos No se pudo Que viniera Héctor Héctor Álvarez Era parte de este equipo Que al final Tuvimos que ajustar De últimas Saludos por cierto A Sergio Que bueno Por la fractura De su brazo Ya no estuvo A tiempo Para poder ir a jugar Ya en ideas Se lo teníamos Contemplado Para emergencia Para el jueves Se lanzara de volada Ya no se pudo Bueno Y también saludos A toda la familia Alcocer Alcocer Rodríguez César Que todo esté perfecto Tampoco ya pudo Llegar a final Al viaje Y bueno Saludos a ellos Porque sabemos Que teníamos el apoyo A distancia De su parte Dice Carballo Vázquez Siempre avante Paula Buen torneo Y bien jugado Todo el equipo Trae buenas anécdotas Felicidades a todos Y a todas Y a todos Muchas gracias Carballo Vázquez Israel Martínez También lo está viendo Y dice Bueno Pau Eres lo máximo Por aquí Y Rafa Corneo También sí Se jugó con todo Rafa Yulia Alcantar Felicidades a la mejor Portera Iris Iris fue la que se trajo A toda la porra El día de hoy Al programa Ojalá que ahorita Regresamos del corte Este Pau Es este Paula Iris Vale Regresamos del corte Ahorita que nos manden En tres Cuatro minutitos Y ahí puede estar Tu mami Y tu papi Contigo Para que también Nos platiquen La experiencia De ahí De los papás De cómo Lo vivieron ellos Desde incluso La comida El apoyo Al estar tan cerca Y no poder verlos Y bueno Siguiendo un poquito Ahí les comento Que bueno Ya dos partidos Ganados Seis puntos Todo pintaba Para que Avanzáramos A la siguiente fase Había que ganarle A Poza Rica Que había perdido Seis a tres Que pensábamos Que se podía Prestar las cosas Para avanzar En el segundo partido Poza Rica Le gana Le gana A la Mixteca Uno cero Entonces Poza Rica Por ahí también Quería O tenía ilusión De meterse ¿Por qué no calificamos Después de ganar dos Y empatar uno? Porque en el torneo Solamente pasan Los primeros En esta ocasión Los primeros ocho De la tabla general No si ganas el grupo O no Y hay algo Importante Como habría En teoría Habría mucho empate El equipo que gana Por tres goles O más De diferencia Le dan un punto extra Entonces nosotros Ganamos uno cero Dos uno Solamente tres puntitos Y hubo equipos Por ejemplo Un equipo que se mete De octavo lugar Perdió un partido Nosotros no perdimos Pero no pasamos Ellos pierden un partido Pero sus dos juegos Que gana Los gana por goleada Entonces En lugar de tener seis puntos Llegó a ocho Y nosotros con siete Pues ya no se pudo Alcanzar esos primeros Ocho lugares Pero una Bueno Creo que somos De los poquitos equipos Que no perdimos En el torneo Un solo Un solo partido Nos da tiempo Un poquito todavía Bueno Me dicen aquí Ya que dos Dos para irnos Al Al corte Venía el último partido Pau Ya también sentías Que avanzábamos ¿Cómo sentías? Yo ya tenía Mucha confianza Que íbamos a ganar Y luego Pau ¿Qué pasó Pau? Pues No sé ¿Qué pasó Rishi? ¿Por qué no pasamos? No sé No sé Siento que nos vamos mal Y además Porque Ochoa Estaba enfermo Y pues No se metió Desde el primer tiempo Sí Ahí se vino Iniciamos ahí para Pues es parte de todo ¿No? Como les decía No todo No todo es COVID Hay otras cuestiones Son niños Hay garganta Que infección Que esto Que el otro Se nos pone un poquito Ahí se siente mal Ochoa Empezamos con ocho Porque Porque la zurda Pues está ya Su cabestrillo Por lo de Se dislocó Un partido anterior Y me decía Profe Métame Métame Me quedo parada Y ahí juego En lo que viene Ochoa Le dije Primero está tu salud De este zurda Cámbiate Por si tienes que entrar A la cancha Pisarla Y salirte Para completarnos Y después pedir el cambio Ya no fue así Ochoa regresó a tiempo Nos ajustamos Pero bueno Vamos al corte Regresamos ahí Pau A tu mamá Y a tu papá Están por ahí Que se acomoden Regresamos del corte Seguimos platicando Y cerrar Este programa De esta gran experiencia Estamos por el proyecto Radio MX Con sentido social Volvemos Siempre puso lo de Iris Es noche de San Viernes Vamos a celebrar Que la música está buena Y esto va a comenzar La chévere trae la fiesta Y tú pones lo demás Mis amigos están bailando Y el rap no se va a acabar Y el rap no se va a acabar La noche ha caído Y el cosquilleo Se empieza a sentir La nueva hora llega Mi cuerpo vive Ya quiere salir La rutina es muy cansada Sobre mi espalda No puedo más Pero mi alma me lleva A la rumba Donde quiero estar Yo quiero celebrar contigo Tan solo por estar vivo Por saber que mis hermanos Que esta fiesta no termina Ya no quiero No quiero ver eso que les da bien en la ropa no va a parar esta ropa no va a parar y 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 bueno, por ahí tenemos las mañanitas de fondo, porque bueno, hoy es cumpleaños de Richie, nos hubiera gustado festejarlo ahí con el campeonato en el torneo, no se pudo, estamos aquí, pero estoy muy contento, muy feliz, muchas felicidades Richie por decidir, por escogernos como papás, ya si lo vemos desde un tema más energético, así es, así es como los niños escogen a los papás, gracias por habernos escogido, estamos muy contentos de que sea nuestro hijo y bueno, todo lo que has logrado, feliz cumpleaños y bueno, que te lo sigas pasando bien y al ratito, bueno, ya el pastel. Ok, bueno, ya para ir cerrando, viene este partido, ahorita vamos a la mamá de Pau, para ir cerrando este torneo, bueno, nos toca ese tercer partido, con Ochoa llegando ya como a los 10 minutos del primer tiempo, ya también confirmadísimo, solamente, son cuestiones de la laringe, faringitis, todo está en orden, nada que espantarnos, todo tranquilo, ya comprobado, está también, bueno, y la zurda con la lesión del brazo, iniciamos con Ochoa y aguantamos todos el 0-0, algunas opciones de gol, segundo tiempo, no hay nada que reprocharles, la verdad, opciones hay, a veces se meten, a veces no, como les digo, un gran esfuerzo y el que no, pues se hubiera metido a jugar en lugar de los niños, fue algo de mucha presión, de mucha tensión, pero lo pudieron suplir y hacer de excelente manera. Nada más hacerle la mención rápido, porque seguramente les haremos llegar este saludo a nuestros compañeros de las filiales de la categoría 2010-2011, de los más pequeñines de torneo, el campeón fue la escuela filial de Tuzos, Guadalajara, Cepor Guadalajara, fue el campeón de la 2010-2011, y en la que participamos nosotros en la categoría 2008-2009, el campeón fue la filial de Tapachula, vinieron desde allá de Chiapas a ganarse este torneo, en la categoría 2008-2009, felicidades a ambas categorías, y bueno, la femenil, al parecer como ya es costumbre, estas chicas de Cepor Aragón Gam, volvieron a llevarse el torneo como hace año y medio, más o menos, y bueno, felicitaciones a todos. Falta por ahí la 2006-2007, que son categorías más grandes, y la 4-5, que se juega mañana en el estadio, pero muchas felicidades a estas categorías que fueron las que hasta el momento han sido las campeonas en este torneo internacional 2021. Y bueno, tenemos ya para ir cerrando, no podía faltar, ¿no? Ahí la participación de la mamá de Pau. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Ahí el audio, el audio, que ayúdenme con su micro, porque no la escuchamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díguenos, ¿qué fue para usted todo esto, de este viaje para Pau? ¿Por qué no la dejó sola? ¿Por qué la quiso acompañar? Porque... Ay, tenemos unas onditas con la niña. No, la verdad es que la queríamos ir a apoyar. Teníamos esperanza de que nos dejara pasar a los partidos. Sí, pues ya ve cómo tuvo que colarse la mamá de Messi, ¿no? Pero bueno, por cuestiones médicas, desafortunado, nadie nunca quiere estar así por cuestiones médicas. En la cuestión de cómo sintió usted, cómo se sintió, qué experiencia tuvo al apoyarnos, con la comida, qué pasaba por su mente, ¿se lo imaginó en algún momento estar haciendo esto con Pau? No, la verdad no. Estuvo como que muy... Estuvo divertido y estuvo... Pues no estuvo pesado, la verdad. Estuvo como que el estar viendo los partidos desde el teléfono, que cree que sí nos ponía de nervios. Más el segundo partido. Sí, ese pues estuvo... Estuvo bien, bien cardíaco el juego. Y bueno, aquí ya usted, le damos igual el agradecimiento por todo el apoyo. Igual ahí este... A Pablo, a su papá de Pau, igual que a Saraí, y a la mamá de Beto, igual que a los profes. ¿Con qué se queda? ¿Con qué se queda esa experiencia? ¿La vuelve a dejar ir? ¿Ahora sí la deja ir sola en el siguiente o también la va a acompañar? No, profe, nos vamos con ella para ir a los... A las visitas. Ahí tenemos... Tenemos que aventarnos otro partido. Exacto, exacto. En el pantra. Así es, así es. Y nos faltó comentar eso. ¿Cómo... Cómo les digo a Jorge Aymerich? ¿Ya conocían el museo, el salón de la fama? ¿Qué les pareció toda esta parte que tiene el Club Pachuca en cuestión de... No nada más el equipo de fútbol, sino todo lo demás que ofrece para todos los niños? Pues está muy padre. La verdad es que está muy completo y pues es una experiencia yo siento que muy grata para ellos. Bueno, por ejemplo, Pau, que no había ido anteriormente y es su primera vez, pues sí está como que muy padre. Qué bueno, qué bueno que les gustó y qué bueno que pudieron apoyarnos. Qué bueno que pudieron apoyarnos en este... Pues en este torneo. Fue en verdad muy... De muy gran... Mucha ayuda el contar con ustedes para poder pues llegar hasta donde llegamos. Como les comento, bueno, desafortunadamente con siete puntos nos quedamos fuera. Pero bueno, se ganan dos partidos, se pierde uno. En el saldo creo que es algo... Algo muy positivo. Excelente trabajo de Pau. Solo recibe... Recibe un gol. Un gol en tres juegos. Pues es muchísimo. Muy bajo ese promedio. Excelente. Bien, ahí me... Anota un gol. Capitana está bien ahí. Jimmy todo lo que llegaba lo cortaba. Ochoa no se diga también. Aún siendo dos años más chiquitos, Ochoa y Richie. Richie hace el segundo gol del segundo partido. Bueno, Messi por la banda. Que vale por el otro lado. Haciendo su mayor esfuerzo. Beto en la contención se ha vuelto un monstruo. Arribita la zurda del partido que jugó excelente. Y después viene la lesión desafortunada. Y bueno, Sebas. Sebas inquieta cualquier defensa. A veces las metemos meter, podemos fallar. Pero creo que entre todos fue un gran trabajo. Estamos muy orgullosos. De hecho, por eso el programa se llama así. Orgullo de todos los avantes. Porque fue un gran esfuerzo. Y bueno, vamos cerrando. Este Pau, ¿con qué experiencia te quedas? ¿Qué sería lo que rescatas de este torneo? Aprender de mis errores. Del partido del gol. Hablar más. Hablar más y todo eso. Y ya en cuestión del viaje con tus amigos. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo del mundo de los sueños? Eso fue lo que más me gustó. Perfecto, perfecto. Richie, pues bueno, de este torneo ya habías jugado el otro anteriormente, pero bueno, de este en específico, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Experiencia? ¿Recomiendas seguir participando o ya no? Sí, recomiendo seguir participando. ¿Y a ti qué te dejó? ¿Qué me dejó? O sea, ¿qué qué me dejó? Me dejó felicidad. Porque lo que más me gustó fue estar ahí con mis compañeros y bueno, con mis compañeros. Perfecto, Aime, ¿qué rescatas de este torneo? ¿Qué fue lo que te deja marcado? ¿Alguna anécdota que la que tuvimos que vivir? ¿Algo padre? Pues en mi habitación pasaron muchas cosas muy padres. Hay videos porque literal grabábamos todo, estuvo muy padre. Y algo también muy padre fue cuando nos pusimos a jugar FIFA porque estaban así todos en una mente muy padre, gritando y los gritos. Y estuvo muy padre, la verdad. Y pues me siento contenta y faltó un poquito en el partido, en el último partido. Faltó, no sé, siento yo, como que algo me faltó. A veces a lo que no juegue, sí juegue bien, pero más o menos porque me faltó algo. Entonces tengo que checar en eso y mejorarlo. Perfecto, así es. Y señora, bueno, su mejor experiencia, la anécdota que le queda para recomendarle a los demás papás, esperando el próximo torneo podamos viajar más y puedan entrar a ver los juegos para que no se queden en su casa y vayan a apoyar a todos. ¿Qué les dice? Pues nada, que sí le apoyemos a los niños. Es una experiencia muy padre que se vive y pues yo creo que todos disfrutaron, ¿no? A pesar de que la verdad que no, no, ni en la comida estuvieron todos juntos. Este, yo siento que pues todos convivieron padre. Y se escuchaba hasta las 11 de la noche cómo convivían. Y pues nada, pues eso, también como papás, pues este, pudimos convivir más, este, con los niños. Todo, todo muy padre, la verdad. Ok, perfecto. Pues la verdad, reitero, agradecimiento a todas las personas que formaron parte de este viaje. A todos los niños, su esfuerzo y reconocimiento. Un orgullo haber estado con ustedes en este torneo. Hay que preparar el próximo, hay que preparar el próximo. Por lo pronto, hoy, mañana, descanse. Nos vemos en el partido de fin de semana. Tranquilos. Y bueno, nos estamos despidiendo de la transmisión. Gracias por haberse conectado, Richie, Aimee. Felicidades, Richie, por tu cumpleaños, Richie. Felicidades a todos los que formaron parte de la transmisión, ¿no? Gracias por compartir, por seguir los programas de Proyecto Radio MX y de Actívate. Nos esperamos la próxima semana porque ya aquí en cabina, saludos a Montse, que nos está presionando ya para salirnos. Pero bueno, muchas gracias. Estamos Proyecto Radio MX. La siguiente semana es el programa de aniversario. Ya es un año con el programa. Los invitamos a seguir la transmisión. Tenemos al invitado por el que inició todo lo que es Proyecto Radio Actívate. Y bueno, nos despedimos. Estamos Proyecto Radio MX con sentido social. Hasta pronto. Gracias. Bye. Muchísimas gracias. Muy bien. Actívate. ¿Qué? ¿Cómo dices, productor? ¿Ya se acabó? Bueno, bueno. Por hoy hemos llegado al final. Recuerda, tu cuerpo te mueve. Cuídalo. ¡Actívalo! Dale lo que le gusta y consiéntelo. Plasticamos la próxima semana en Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Actívate! Corte, corte, corte. Ok, ok. Ya se acabó.